Hola, soy Gloria, de Cocinando a mi estilo. Hoy les voy a hacer un pozole blanco, les voy a dar paso a paso los ingredientes que vamos a necesitar. Espero que les guste. Para nuestro pozole, vamos a necesitar 2 latas de maíz, yo tengo 6 kilos de carne, de carne maciza y de espinazo, y una media cabeza de puerco, tengo un repollo, tengo 2 cebollas, limones, una cabeza de ajo, 3 cucharaditas de consomé, 3 de sal y chiles de árbol. Yo les voy a ir diciendo poco a poco como vamos a ir usando los ingredientes. Vamos a vaciar el maíz, a cocer. Lo voy a dejar cocer por 1 hora y media, con una cebolla y una cabeza de ajo. Con eso nada más por ahorita. En lo que mi maíz se está cociendo por un rato, voy a picar el repollo. Piquen en lo más finito que puedan. Ya termine de picar nuestro repollo, ahora voy a picar la cebolla. Picar el repollo, ahora voy a picar el repollo. Ya tenemos nuestra cebolla picada y nuestros limones partidos. Ya dejemos hervir nuestro maíz por 1 hora y media, le voy a agregar la carne. Yo le pongo la media cabeza de puerco porque queda más rico. Ya si ustedes no quieren ponérsela, ya es su decisión. Ahorita que ya le puse la carne, la voy a dejar hervir hasta que la carne esté blandita. Le voy a agregar las 3 cucharaditas de consomé y 3 de sal. Ya después lo vamos a ir tratando como está de sal. Aquí va nuestro pozole. Vamos a sacar unos poquitos de granos con caldo para que se nos enfríen. Para moler el chile que les voy a preparar ahorita. Que sea un poquito más de caldo para que se puedan moler los chiles. Lo vamos a dejar enfríar. Vamos a ponerle aceite a nuestra cazuela para dorar los chiles. No mucho aceite porque se lo vamos a poner cuando lo muelamos. Vamos a dorar los chiles. Nuestros chiles ya están listos. Que no les queden muy crudos ni muy quemados. Y esperamos que se enfríen para molerlos. Ya se enfriaron nuestros chiles. Vamos a molerlo con el caldo y los granitos de maíz que sacamos del pozole. Nuestro chile ya está listo. Nuestro pozole ya estuvo listo. Ahora les voy a enseñar a preparar el plato. Su repollo. Cebolla. Limón. Chile. Con el chile tienen que tener mucho cuidado. Porque como es puro chile de árbol. Está muy picoso. Y ahora sí. A disfrutar nuestro pozole. Háganlo y me comentan como les quedo. Y si tienen alguna duda. Pregúntenme. Y yo les voy a contestar sus dudas. Este es el pozole a mi estilo. Espero lo preparen y les guste. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.